De la Escuela de Frontera nos trasladamos a esta línea chica porque los vecinos están muy preocupados por lo que está ocurriendo en el arroyo Caraguataí. Estuvimos en el lugar, tomamos imágenes de lo que denuncian los vecinos indicando que hay una sustancia blancuzca que ha aparecido en estos últimos días y están preocupados. Hay un antecedente, hace por lo menos un mes vivieron una situación similar pero quizás un poco más difícil porque el arroyo en esa circunstancia estaba totalmente oscuro y había peces muertos. Ahora aseguran que esto no es normal y consideran que hay responsabilidad por parte de la fábrica de fécula de mandioca. Vamos a compartir la entrevista que logramos con Viviana Aquino quien ya adelantó que iniciaron una denuncia en la policía de nuestra localidad. Estamos de vuelta con la contaminación del arroyo que volvieron a tirar toda la mugre como estamos viendo a simple vista y el olor ciertamente no podemos filmar pero bueno, acá nosotros que estamos presentes estamos sintiendo todo lo feo que está. ¿Desde cuándo está esta situación? Y nuevamente el viernes a la tarde más o menos fue que empezaron a alargar de vuelta nosotros el sábado estuvimos mirando que estaba así, ayer de vuelta seguía así entonces ayer nos acercamos de vuelta a la comisaría local y hicimos otra denuncia. ¿Alguna vez ya le tocó pasar por esta misma situación? Sí, no es la primera vez. El 11 de abril también tuvimos el mismo problema que también hicimos una denuncia pero ahí fue peor porque el agua era marrón y los peces estaban por todos lados muertos, flotando. ¿Esto es una especie de capa que está pegada a la piedra? ¿Qué vieron? Y por lo que se ve es la costra de la Mandioca, de lo que largan de la fécula. ¿También ustedes recibieron la visita del personal municipal? Sí, hoy estuvo el personal municipal tomando muestra del agua para ver qué grado de contaminación tiene y también van a tomar muestra del puente hacia arriba. ¿Qué es lo que están pensando hacer con los vecinos del barrio? Y si esto nos dan una solución desde la cooperativa vamos a tener que tomarle el portón de E. le vamos a tener que cortar la entrada a la fécula porque no puede ser esto. En la oportunidad anterior dijo el gerente en la Radio Horizonte que esto fue un accidente, lo que sucedió, que no va a volver a pasar. Y pasó un mes y medio y de vuelta tenemos el mismo desastre en el arroyo.